¡Pucha! ¡Qué barbaridad! Perdió. Perdió mi franza, querida. Pero luchamos como hombres. Perdiamos. Peleamos hasta el final. Pero bueno, ya terminó el campeonato, terminó el mundial. No logramos nuestro objetivo, que era la corona, pero... Quedamos como subcampeón. Quiero felicitar a todos los argentinos. Porque yo soy un buen perdedor y un buen ganador. Cualquiera de los dos tenía que pasar, tenía que haber la copa. Quedamos perdidos con mi francia y mi querido pueblo de French Arbonne. Teníamos lista una caravana, pero no la fecha programada todavía. Trataré de hablar con los demás organizadores, a ver qué me aconsejan. Si lo hacemos o lo hacemos porque estamos en fiestas de Navidad. Ya perdimos, ya perdimos, sin justicia. Como decía Pepe Logo, era la próxima. Hasta pronto. El polifacético. El catrileño sin anestesia. Adiós con ustedes y conmigo. Liberal de Boró.